Música Media luz de sala, prevenidos. Apagamos luz de sala, comenzamos. Música, luz de escena, abrimos telón. Bueno, con estas palabras, más o menos, comienzan casi todas las obras de teatro. Centenares todos los días en España, miles en todo el mundo. Y comienzan así para los que trabajamos en ellas, para los actores y los técnicos que trabajan a este lado de la cuarta pared. La cuarta pared es esta pared invisible que separa a los espectadores de los actores. Y comienza así un viaje de aproximadamente dos horas, que como todos los viajes se sabe cómo comienzan, pero no sabes qué te van a deparar. De lo que ocurre en ese tiempo, de cómo se llega hasta ahí, de qué consecuencias ha tenido en mi vida, es de lo que vamos a hablar durante estos minutos. Yo soy actriz y a mí el teatro me ha regalado cuatro cosas maravillosas. Y son, me ha permitido entender mejor el mundo, me ha permitido conocerme mejor a mí misma, me ha regalado momentos únicos e irrepetibles, y finalmente me ha preparado para no ser actriz. Y os voy a contar cómo y por qué. Bueno, yo no pretendía ser actriz. Yo nunca me preparé para ello. Sencillamente lo hacía. Comencé en el colegio. Allí, en cuanto podía, formaba parte de las obras de teatro y de los bailes de final de curso. Cuando acabé el cole, comencé la universidad y busqué un grupo de teatro aficionado. Y finalmente me puse a trabajar y era feliz con esa vida profesional, con un trabajo formal en una oficina y a la vez disfrutando de lo que era mi pasión por el teatro como aficionada. Pero entonces me pasó una de esas cosas que supuestamente no pasan. Una persona me vio haciendo una de mis obras de teatro aficionado y me dijo, oye, pero tú nunca has pensado dedicarte a esto profesionalmente. Y yo la verdad es que no lo había pensado. Eso me parecía, bueno, no formaba parte de mi mundo. Y entonces me lanzó un reto. Y me dijo, ¿qué te parece si me entero que hay y dónde una prueba profesional, te llamo y vas? Y me llamó. Y fui. Y de pronto me veo en Madrid haciendo cola con un montón de chicas que tenían sueños de ser actriz y me veo entrando en un teatro de verdad, donde un director profesional desde el patio de Mutacas me dice, señorita, por favor, suba a hacer su monólogo. Y yo, nerviosísima y muy tímida, pues subo y hago lo que sé. Y me cogen. Entonces, sí, eso que uno cree que nunca te puede pasar, de pronto te pasa a ti. Y me cogen porque alguien ve en mí algo que yo no sabía que tenía. Y de pronto, pues mi vida cambia. Y descubro que hay una actriz en mí y descubro que lo que de verdad me llena es emocionarme y emocionar. Y desde entonces, durante muchos años, me he ganado la vida como actriz. Me he ganado la vida sumergiéndome en la vida de otros. Cuando yo cojo por primera vez un texto, lo primero que conozco es el contexto histórico, la situación concreta, mi personaje y el resto de personajes que lo acompañan. Y en las épocas de ensayo y de estudios, lo que haces es ir desgranando toda esa información. Al fin y al cabo, un personaje que antes era desconocido para mí, tiene que entrar dentro de mí. Y para eso tengo que entenderlo. Tengo que entender los motivos que le mueven. Eso, eso es necesario, pero lo que no es necesario es que yo comparta sus opiniones, ni que comparta su manera de actuar. Pero tengo que comprenderla, porque tengo que ponerme en su lugar. Eso es la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y es una de las herramientas fundamentales para el actor. Todos comprendemos mejor lo que hemos vivido, lo que hemos sentido en carnes propias. Y el teatro te da la posibilidad de conocer historias reales, o al menos posibles, porque siempre tratan de pasiones humanas en situaciones concretas. El teatro es un espejo de la realidad. Como espectadores somos testigos de un momento de la vida de esos personajes. Y a partir de ese momento, aunque esas situaciones no las hayamos vivido nunca y tal vez no las vayamos a vivir, a partir de ese momento ya tenemos esa experiencia vital. Ya la hemos vivido. Ya entra a formar parte de nuestra experiencia. El teatro a mí me transforma porque completa mis experiencias vitales. Por eso considero que el teatro me ha dado el valiosísimo regalo de hacerme entender mejor el mundo. Este es el primer regalo que me ha dado. Yo como actriz he tenido la enorme suerte de disfrutar de personajes maravillosos y muy diferentes. He sido, por ejemplo, una novicia, una monja novicia enamorada de don Juan. He sido una dama de clase alta que estaba medio loca. Una campesina del siglo XVI, hija del alcalde de Zalamea. He sido María Magdalena. He sido una actriz de variedades que trabajaba en un circo ambulante. Y he sido reina de España. Y ahora todas esas mujeres están dentro de mí. Porque para interpretarlas tuve que entenderlas. Y cuando entiendes a alguien, algo de él se queda dentro de ti. Bueno, he dicho que ahora están dentro de mí. Pero tal vez sería más exacto decir que ya estaban dentro de mí. Porque todos los actores trabajamos como materia prima las emociones. Y esas emociones son comunes a todos los que estamos aquí. En el proceso de ensayos lo que hacemos es buscar dentro de nosotros qué emociones cuadran con las características del personaje para poder prestárselas. Y eso, eso es uno de los regalos que te da el teatro. Porque te permite sacar otras facetas tuyas. Trabajar con palabras prestadas, pero con emociones propias. Eso me permite vivir otras vidas, pero protegida con la máscara del personaje. Eso es un regalo maravilloso. Por supuesto, también tenemos que trabajar la contención emocional. Porque no todos los días compartimos como actores el mismo estado de ánimo que tienen nuestros personajes. Y la inteligencia emocional. Porque claro, hay que lidiar con todo este cúmulo de emociones y sensaciones en un único cuerpo. Podríamos decir casi que el actor es un atleta de la emoción, obviamente. Así que sí, este es otro de los regalos que me ha hecho el teatro. Y es conocerme mejor a mí misma. Este seguiría el segundo regalo. Dicho esto, no vayáis a creer que los actores vivimos de manera continua en algo muy intenso. No, la interpretación es muy gozosa. Puedes decir, los actores pueden decir cosas muy crueles o cosas bellísimas. Palabras bellas que casi da solo placer el poder pronunciarlas. Por ejemplo, tienes la posibilidad de decir sin que nadie te regañe Imbécil, tras de mi honor que os roban a vos de aquí. O decir, yo haré siempre lo que mi padre ordene. Si a mi madre no le contraría y a mí no me disgusta. O caí de rodillas, llena del dulce temblor de las mujeres enamoradas que creen sentir cómo se derrama por todo su cuerpo la sustancia de su corazón. Sí, hacer teatro te permite decir estas cosas maravillosas, pero os aseguro que no tendría ningún sentido si no las pudieras compartir con la parte que yo diría fundamental del teatro. Y es el público, los espectadores. Porque el teatro es un juego y se necesitan las dos partes para poder jugarlo. El actor juega a hacer de otro. Se viste, se besa, se ríe, llora allí subido al escenario o abajo en el escenario haciendo que no hay nadie mirando. Y a la vez el espectador se sienta rodeado de un montón de gente que no conoce a mirar lo que hacen los actores, pero haciendo que no está. En silencio. Yo creo que podríamos decir que al teatro se va a jugar. ¿Y todo para qué? Pues para que nos cuenten un cuento. Algo que nos gusta desde niños. Y podríais decirme, bueno ya, pero eso también te lo da el cine. Y es verdad. Pero no es lo mismo. Porque en el cine todo es a lo grande. Vemos unas caras enormes. Una música a plena potencia. Vemos paisajes decorados. Todo está pensado para impactarte. Y claro, en el teatro eso no lo tenemos. Jugamos con la nejanía. Además el teatro supone un esfuerzo. No lo tenemos en casa. No podemos verlo tumbado. No comemos palomitas. No podemos charlar con el de ala. No podemos subir el volumen. No podemos jugar al móvil. Pero tenemos algo mucho mejor. En el teatro miro lo que quiero. Y miro al que habla o al que escucha. Al protagonista, al secundario o al decorado. Y en el cine eso lo decide el director. Algo que también tiene mejor está pasando en ese momento. El actor lo está haciendo ahí para ti. Y si como espectador le ves una lágrima, esa lágrima es de verdad. Y lo mejor de lo mejor es que está pasando solo para los que están sentados allí ese día. Lo que ocurre ese día es único e irrepetible. El teatro tiene el valor de lo efímero, de lo exclusivo. Y os puedo asegurar de que hay veces que se produce lo más parecido a la magia. Ahora, veréis, cuando todo está saliendo bien, cuando el actor está muy concentrado y llega el momento cumbre de una escena, por la emoción o por el drama, y haces una pausa, puedes sentir que el espectador está ligado a ti. Que está prendido de la historia. Que le recorren las mismas emociones que te recorren a ti. Y a la vez, el espectador puede como aislarse del mundo y sentir que es testigo de algo que está viendo, que está pasando. Y se produce entonces un silencio que yo diría que casi puede verse. Es como un hilo que te une a cada uno de los espectadores. Una red de emociones que cubre el patio de butacas. Perdonadme que me emocione porque en esos momentos, entre todos, hacemos un momento maravilloso. Pero a la vez, tremendamente frágil. Porque cualquier ruido, cualquier movimiento, puede romperlo. El teatro, cuando en el teatro vives eso y eres consciente, es como ser consciente de un atardecer o de una pompa de jabón. Por eso digo que el teatro a mí me ha dado momentos únicos e irrepetibles. Y os puedo asegurar que me encantaría que todo el mundo al que quiero lo viviera alguna vez. Bueno, este ha sido el tercer regalo y voy a por el cuarto. He dicho que trabajamos con las emociones, pero también tenemos que desarrollar los actores otras habilidades que tienen que ver, por ejemplo, con la voz. Tenemos que trabajar nuestra dicción, la pronunciación para que nos entendáis bien. Tenemos que trabajar nuestro cuerpo, al fin y al cabo se lo vamos a prestar a otro personaje. Tenemos que tomar consciencia del espacio que ocupamos para no ir siendo un trasto para el resto de compañeros. Trabajamos nuestra puntualidad, porque la hora de comenzar la obra de teatro es sagrada. Trabajamos nuestra concentración, porque tenemos que aislarnos de los ruidos de fuera, de las incomodidades del vestuario, del frío, de las pelucas que te pican. Hay que ser responsable, porque una vez que se alza el telón aquello no se puede parar. Hay que ser generoso, porque el teatro es un trabajo en equipo y yo tengo que estar bien, para que puedan estar bien también mis compañeros. Y hay que ser humilde, porque a veces te toca ser el protagonista, pero otras veces les toca a otros. Y hay que trabajar y mucho la memoria. Yo ya sé que esto es una de las cosas que más llama la atención a todo el mundo. Muchas veces me ha ocurrido que llevo haciendo una función un montón de tiempo, incluso meses, y alguien espontáneamente te dice, bueno, ya te las abras de memoria. Bueno, sobra decir que de memoria te la tienes que saber ya el primer día. Y no tiene ningún secreto. Aprenderse de memoria no es más que leer, 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 y repetir, repetir, repetir y repetir. No sé por qué me ha costado menos saberme la Casa Bernarda Alba que las declinaciones de latín, pero es así. Por eso he dicho antes que el teatro me ha dado el regalo de prepararme para no ser actriz. Porque todas estas cosas me sirven para el resto de mi vida. Para estar hoy aquí con vosotros, para hacer una entrevista de trabajo, para hacer mejor mis exámenes orales, para comunicar mejor lo que quiero y lo que siento, para trabajar mejor en equipo. El teatro es una herramienta de capacitación para todos, para todos los profesionales. Os dediquéis a lo que os dediquéis. Bueno, el teatro es en realidad un regalo para todo el que se acerca a él, para el que lo trabaja y para el que lo disfruta como espectador. Señor, ya os he dicho que te da herramientas para la vida, que aviva tus emociones, que te habla del mundo, que te hace vivir momentos apasionantes. El teatro habla de ti y habla de mí. Y como en este caso soy yo la que escribe el final de esta historia, he decidido que sea como la acotación de una comedia, pero con final feliz. A ver qué os parece. Y cuando ella termina de contar su historia, el personaje de ella se encamina hacia la boca del escenario, mira a los que han sido sus compañeros de viaje y se sonríe. Oscuro y telón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!